que es una maquinota, tiene autoridad, llega a ponerle sabor Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Manuela Vázquez y hoy estoy con un auto de una marca una marca que ha sido pionera en el segmento de las minibans y hoy estamos con un modelo que llega a ponerle sabor, a ponerle fuego a una batalla muy interesante que está sucediendo entre las minibans con ustedes hoy nada más y nada menos que la nueva Chrysler Pacifica Pacifica ahora vive un merecido y más que atinado restyling su diseño exterior podría parecer al de un vehículo casi que de lujo con un buen uso de elementos cromados, líneas elegantes que se conjugan bien con esos faros en LED y sobre la parte frontal hay quienes dicen que está inspirado en el extinto sedán Chrysler 200 y hablando de los laterales debo resaltar que la altura al piso facilita el ingreso de los pasajeros en las tres filas como también te da la comodidad para superar los topes la parte trasera presenta una actualización en las luces pues ahora están unidas por un hilo de luz LED que cruza por toda la puerta de la cajuela y que le da ese toque de elegancia que ha gustado tanto en temas de seguridad Chrysler Pacifica destaca ya que suma alrededor de 100 características de seguridad estándar y disponibles comenzando con las bolsas de aire de rodillas para conductor y pasajero delantero frontales avanzadas, multietapas, laterales de asientos delanteros, laterales tipo cortina en las tres filas de asientos también cuenta con advertencia de salida de carril, advertencia de colisión frontal, asistente trasero de tráfico cruzado sistema de alerta de punto ciego, control de estabilidad, control de tracción, distribución electrónica de frenado por supuesto cuenta con sistema de frenos ABS y cuenta con discos ventilados en la parte delantera y discos sólidos en la trasera, sus rines para el modelo 2021 son de 20 pulgadas los más grandes en el segmento su motor es un Pentastar V6 de 3.6 litros que desarrolla 287 caballos de potencia y 262 libras-pie de torque todo esto acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades que empuja desde la parte delantera hay quienes siguen pidiendo para México las tracciones integrales que sí se encuentran en Estados Unidos pero la delantera créanme que lo hace bastante bien vaya que Chrysler tiene autoridad para hablar de minivans fueron ellos los que por allá en el año 1983 sacaron al mercado lo que es considerada la primera minivan de la historia y en un principio no fue fácil, las personas eran un poco escépticas pero cuando se dieron cuenta de lo cómodo que podía ser viajar en ella, en familia de lo cómodo que sería convivir con ella en la ciudad pues se fue convirtiendo poco a poco en el auto familiar por excelencia el favorito de las familias, así es y bueno, su diseño exterior digamos que no ha sido el más sexy durante su historia pero lo que sí ha venido evolucionando de manera contundente es su interior y quiero que lo conozcan, venga wow, wow, su interior creo que me atrevo a decir que es uno de los interiores más inteligentes en cuanto a cómo se enfrentaron a solucionar los espacios y cómo te deja esa solución que crearon los diseñadores e ingenieros convivir de manera tan fácil y sin embargo no sacrificaron lujo se siente muy bien cada uno de sus materiales, se percibe bien y definitivamente los acabados están top además, tiene capacidad para llevar 8 pasajeros de manera completamente cómoda y sin perder amenidades algo que debo resaltar definitivamente en su interior es que te vas a sentir como en la sala de tu casa no te hace falta nada y bueno, quiero comenzar por su pantalla de infoentretenimiento es una pantalla de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay, Android Auto, tiene conectividad Bluetooth, Radio AM, FM todas, todas, todas las de la ley vamos a encender el auto para poder navegar en sí tenemos encendido a un solo toque y en la parte principal de la pantalla de infoentretenimiento vas a tener aquí todo lo que es navegación aquí también tienes lo que es media, información de hora información básica y si empiezas a navegar vas a tener información aquí por ejemplo de los medios aquí vas a poder entrar directamente al aire acondicionado el aire acondicionado que puedes manipular desde aquí pero también desde aquí directamente con los botones a mí personalmente me gusta más esto y me encanta que tengamos esto lo que si no vas a poder manipular desde acá es el tema de calefactar los asientos eso lo tienes que hacer directamente desde aquí bueno, continuando por aquí tenemos acceso a la navegación acceso a tu teléfono también el vehículo y esto está increíble esto me encanta, quería mostrárselos ¿por qué? porque este auto tiene una cosa que se llama FamCam y ¿qué pasa? tenemos una cámara en el interior del auto donde tú vas a poder monitorear cada uno de los asientos todos en general o cada uno de los asientos miren que cuando yo toco acá me muestra en detalle cada uno de ellos mira, la familia en control y bueno, si esto no fue suficiente entonces pues aquí tienes un espejito más sorry que está ahí como con un plastiquito porque el auto está nuevo y miren desde ahí también vas a poder a lo bus mirar a todo tu combo eso está genial me pareció maravilloso esto bueno, continuando por aquí tenemos también acceso ya directo pues a más aplicaciones desde aquí también puedes calefactar los asientos tener acceso a la cámara panorámica desde aquí pues que es la cámara de reversa en sí que la puedes activar desde ahí pero también se va a activar cuando vamos a reversa aquí aprovecho y les muestro una vez aquí no tenemos palanca de cambios como tal tenemos una perilla donde tú girando vas a poder ir a reversa neutra, drive y presionando y girando vas a ir a low y la cámara de reversa es una cámara de reversa que tiene muy buena resolución también tienes pues por supuesto 360 grados diferentes ángulos hacia atrás y también hacia adelante lo cual está muy muy completo bueno, continuando por acá tenemos para subir volumen y cambiar canciones con las perillas eso me gusta está muy muy intuitivo esto en general desde aquí para activar o desactivar ciertas ayudas el start and stop también para activar o desactivar el control de tracción mute directamente desde aquí muy bien quiero silencio un botón no más facilito desde aquí freno de mano de emergencia electrónico y vamos a mi parte favorita y es cómo solucionaron esta área de acá cómo me dieron tantas aplicaciones en un espacio que a ver es amplio pero tampoco es que sea extradimensionado y que en otros autos no tengas este estas dimensiones y aquí lo solucionaron muy bien miren aquí tenemos un espacio para poner elementos pequeños tarjetas no sé por ejemplo el ticket que te dan en el estacionamiento está perfecto para ponerlo ahí quizás también las llaves celular aquí tenemos dos salidas de puerto USB tipo A y dos más de puerto USB tipo C una auxiliar aquí tenemos acceso al Blu-ray ¿por qué? porque atrás tenemos unas pantallas donde vas a poder ver películas y jugar videojuegos ahorita las vemos además tenemos aquí miren espacio muy grande acá que este no te lo imaginas como que normalmente en los autos esto está aquí ya y se pierde este espacio y aquí lo tenemos muy práctico tenemos para poner monedas aquí y también para guardar pues más elementos ¿no? y además abajo tenemos una bandeja donde vas a poder también utilizarla para poner más elementos ahí y tenemos aquí una salida a 12 voltios y también una salida más puerto USB tipo A y una más puerto USB tipo C wow está muy bien logrado además aquí tenemos otro espacio más para guardar elementos yo puse aquí mi celular aunque está un poco grande para el celular pero funciona aquí para vasitos donde miren esto está genial porque esto es como como una bombita que dependiendo del tamaño del vaso pues él va a hacerle presión y así el vaso va a estar muy seguro todo el tiempo aprovecho y les muestro las llaves porque vale la pena verlas porque tenemos muchas cosas aquí tenemos para abrir para cerrar los seguros centrales del auto pero también para abrir la cajuela para encender el auto directamente desde aquí y miren lo que pasa aquí miren ahí eso puedes abrir ambas puertas de atrás las puertas corredizas y también miren lo puedes cerrar eso está genial y además tienes dos controles bueno continuando por aquí tenemos un espacio aquí en la guanterita central pequeño esto sí está reducido pero práctico para tener cosas a la mano y cerrar aquí si quieres cerrarlo además tenemos miren los asientos son tipo capitán para ir viajar de manera más cómodo acá tenemos asientos que son forrados en piel muy buena piel con estos bordados en azul que le quedan muy bien y son detalles que el auto tiene en diferentes partes miren aquí también también acá en el tablero además aquí en el clúster de instrumentos tienes también detalles en azul en el clúster de instrumentos tenemos velocidad y revoluciones de manera análoga y en el centro sí tenemos una pantalla digital donde vamos a ver diferente información tenemos nuestro promedio de consumo de combustible tenemos nuestra información de viajes también podemos entrar directamente al audio mensajes está práctico nada del otro mundo pero funciona bien además el volante es un volante que es multifunción es forrado en piel de nuevo tenemos detalles en azul se ve bastante bien me gustan sus dimensiones creo que son acordes a el auto le va bastante bien se siente sólido firme sin embargo es muy suave a la hora de conducirlo ahorita les hablo de eso tenemos por aquí para modificar lo que vemos aquí en el centro de nuestro clúster de instrumentos desde aquí acceso directo a nuestro teléfono conectividad bluetooth y también desde aquí vas a poder activar o desactivar el control de crucero y el control de crucero adaptativo también además tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios también movimientos eléctricos para los retrovisores dos memorias para el asiento del conductor y debo resaltar que ambos asientos tienen movimientos eléctricos ah y se me olvidaba el volante también tiene movimientos en profundidad y en altura lo cual te va a ayudar a tener una posición muy buena de manejo bloqueo central también para los seguros del auto y también para las ventanas y aquí continuamos con un espacio muy inteligente miren tenemos acá un espacio pequeño para guardar elementos un segundo espacio para guardar más cosas y un tercero para botellas o elementos también aquí un poco más grandes que los que podríamos guardar acá está genial eso como ven como ven como ven además tenemos aquí arriba un techo panorámico bastante grande muy muy práctico que le suma a la experiencia del auto sobre todo para viajar en carretera me encanta también desde aquí vas a poder poner aquí tus gafitas y además vas a poder abrir también la puerta corrediza desde acá miren ahí va nomás miren yo solamente lo abrí aquí y abrí completamente y para cerrarla igualmente presionas aquí y ya cierra tenemos también iluminación independiente y vas a poder aquí programar tres memorias para el garaje de tu casa la puerta de tu casa lo que tú necesites digamos de estas puertas electrónicas que tenemos en las casas y bueno eso es todo en las plazas delanteras de la Chrysler Pacific ahora que dicen si nos vamos a conocer la segunda fila y la tercera aquí ahí también hay muchas cosas que ver venga vamos bueno ya les mostré tres formas como podemos abrir la puerta corrediza ahora les voy a mostrar una cuarta miren simplemente poniendo el pie aquí ya abre cuando tienes por supuesto la llave en la mano y bueno en su interior aquí en las plazas traseras vamos a tener muy buen espacio la verdad es que si resalta eso tenemos por supuesto los tres apoyacabezas mismos materiales y lo primero que les quiero mostrar es lo siguiente la marca lo llama stow and go y que es eso mano miren tenemos aquí el asiento del conductor aquí en esta posición y presionando este botón boom el asiento se comienza a mover hacia adelante para darnos espacio a lo que va a pasar aquí esto solo lo podemos hacer cuando el auto está estacionado en parking cuando está en movimiento no lo podemos hacer bueno entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente vamos a jalar aquí ajá y dejamos este aquí arriba él se sostiene solito y ya vamos a jalar el stow and go ahí va ajá miren inmediatamente esto entra aquí en ese espacio que quedó ahí abajo ahí queda y ahora lo que vamos a hacer es que jalamos este y lo traemos acá ajá y presionamos y miren ahora el espacio que tenemos es como si no hubiera silla antes o sea está genial y eso lo puedes hacer lo mismo con la de allá y también con las de atrás que ahorita les voy a mostrar cómo se hace bueno ahora sí vamos a ingresar miren a ver cómo es que se vive la segunda fila de la pacífica muy cómoda muy muy cómoda tengo aquí muy buen espacio acá con relación a mi cabeza excelente espacio aquí con relación a mis piernas y bueno comencemos a ver el disfrute de esta segunda fila aquí tenemos una pantalla personal para la persona que va sentada en este asiento y aquí tenemos una segunda pantalla donde miren tiene juegos ya la aplicación incluidos sin embargo vas a poder ver películas como les comentaba con el disco blu-ray allí y también vas a poder conectar quizás no sé videojuegos ver películas conectándolas aquí y además tienes tus audífonos on connect para cada uno de estos pasajeros que tienen aquí su pantallita de infoentretenimiento independiente además miren aquí tienes tu control para la pantalla de manera independiente también ¿cómo ven? la sala de tu casa es más como dos o tres salas de casa hay aquí además vas a poder controlar el aire acondicionado desde aquí porque este auto tiene un aire acondicionado de tres zonas así es dos en la parte de adelante que es el aire que tenemos allí para conductor y pasajero y una para la parte de atrás que es automático tenemos salidas de aire acondicionado por aquí también por aquí ganchito de tintorería por aquí y también iluminación independiente aquí en la parte de atrás además desde aquí por supuesto vas a poder bajar ventanas subir ventanas y también tienes aquí una cortinilla de privacidad o simplemente pues para que no te pegue tan duro el sol y vas a poder también por supuesto abrir la puerta desde acá y cerrarla también muy bien además los asientos también son calefactables estos de aquí de la segunda fila tienes espacio para poner bebidas aquí está muy 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 completo me encanta además miren aquí tenemos para vasitos aquí esto está muy bien vasitos y también más espacio para almacenar elementos y bueno que dicen si nos vamos aquí a la tercera fila la tercera fila donde normalmente nadie quiere estar pero que yo creo que aquí uno de pronto si quisiera estar aquí miren el buen espacio que tengo acá y miren esto miren esto wow wow vaya minivan esto no es una SUV para 7 pasajeros esto es una minivan para 8 pasajeros donde los 8 pasajeros van a poder ir cómodamente está maravilloso a tus anchas como dicen aquí en México me encanta eso ese dicho y me encanta cómo vas a poder viajar aquí wow también tienes aquí cortinilla de privacidad también tienes aquí vasitos salida de puerto USB tipo C tipo A también maravilloso tenemos en total 12 puertos USB aquí en la pacífica y bueno ah se me olvidaba mostrarles esto esta parte cae aquí tú jalas ajá ahí va tengo que hacerle con la mano aquí ahí va eso y tienes aquí también para vasitos y para apoyar el brazo cuando estés sentado ahí y pues para poner aquí más elementos como ven bueno bueno ahora sí vamos a conocer la cajuela su cajuela es una cajuela que a pesar de que tú estés utilizando las tres filas sin embargo tienes buen espacio de almacenamiento y miren la profundidad te va a permitir que sea también más versátil no está digamos al nivel de piso aquí y esto ¿por qué? porque eso es lo que nos va a permitir hacer el stow and go aquí están las instrucciones por si queda alguna duda pero es muy sencillo ¿cómo funciona? debes de jalar acá para bajar los apoyacabezas primero luego miren que aquí nos muestra con números cuál es el paso que hay que seguir aquí es el uno jalo primero este lo jalo ajá y luego jalo este ahí va y miren cómo cae de fácil vamos a hacerlo con la siguiente aquí jalo luego jalo aquí también ahí va y cae y miren ya esto en el animal en el que se convierte miren el espacio que tenemos qué cosa tan bien lograda bravo 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 Chrysler bravo Pacífica específicamente y ustedes se deben estar preguntando ay bueno y la llanta de refacción ¿dónde quedó? no no está aquí abajo no tampoco está aquí debajo ¿dónde está? la tenemos aquí no es una llanta de refacción como tal es una temporal pero se agradece que la tengamos y está aquí muy bien utilizado todo el espacio muy eficiente muy bien pensado vuelvo y repito bravo 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 además tenemos aquí una salida de 12 voltios y además tenemos por aquí iluminación y para cerrar la puerta desde aquí ahí va ¿qué tal? la sencillez lo fácil lo práctico lo cómodo muy bien bueno ahora vamos a ver si tiene ese mismo ADN a la hora de manejarla venga vamos a darle sensaciones de manejo de Chrysler Pacífica tengo una pregunta ¿es importante que una minivan se maneje bien? ¿las sensaciones de manejo son importantes? ¿o nos quedamos satisfechos con todo lo que nos ofrece en su interior de amenidades de confort de tecnología de seguridad? pues yo creo que sí definitivamente sí es importante cómo se maneje creo que es importante incluso también para la seguridad ¿por qué? no solamente por las tecnologías que tiene sino por ejemplo a ver cómo responde este motor es un motor que es un Pentastar 3.6 litros V6 280 y pico caballos de potencia lo hace bastante bien y suficientemente bien a la hora por ejemplo de sobrepasar un vehículo en carretera muy bien la entrega de torque muy bien la entrega de potencia se siente bastante ágil incluso en carretera a ver obviamente es una máquina que no es la más grande pero sí tiene unas dimensiones importantes sin embargo la suspensión es lo suficientemente balanceada como para que no te haga sentir ese movimiento del carro tanto como que te vas a voltear te da una estabilidad muy buena pero también absorbe muy bien las imperfecciones del terreno por ejemplo en la ciudad ya cuando vas despacio y hablando de la ciudad se siente muy confortable esa suspensión en la ciudad es suavecita vas como flotando y además debo de resaltar algo y es que es una camioneta como ya mencioné de nuevo tiene unas dimensiones que son importantes pero no te sientes abrumado aquí con las dimensiones es bastante fácil de interactuar con el exterior de comprender muy bien sus dimensiones y así poder navegar relativamente fácil en el tráfico también estacionarla bien por supuesto también con la ayuda de la cámara de reversa además el volante es un volante que se siente suave pero que cuando la llevas a carretera el volante te transmite mucha seguridad a pesar de que no es pesado pero si es preciso la posición de manejo me gusta muchísimo por supuesto tienes movimientos eléctricos y movimientos también del volante en profundidad en altura entonces te va a permitir encontrar una posición de manejo muy acorde a tu cuerpo o sea es muy personalizable esta posición de manejo y también la transmisión automática a nueve velocidades lo hace bastante bien es muy muy suave los cambios o sea entre cambio y cambio prácticamente no lo sientes el freno es un auto que acelera bien es un auto que es pesado entonces es muy importante que tengamos buenos frenos frena bien sin embargo debes de tener en cuenta que es un freno que es un poco esponjoso a que me refiero es un freno que si tu frenas de toque y quieres frenar que frene muy duro te toca presionar duro porque es un freno que está hecho para que precisamente el manejo sea suave ahí me está alertando ven las ayudas que tiene funcionan muy bien me está alertando porque me vio que aceleré y el día de adelante estaba frenando todo bien todo bien tranquila Chrysler Pacifica todo bien pero el freno es un freno que cuando tú quieres frenar duro tienes que frenarlo muy duro porque es un freno que está pensado para que sea suave a la hora de entregarnos esa frenada para que no tengamos movimientos tan bruscos y todos vamos más confortables en el interior y bueno ahora si estamos llegando al final del video y llegando al final del video les hablo de números el primer número que les voy a dejar es su consumo de combustible los libros dicen que tiene un consumo de combustible mixto aproximado de 9.3 kilómetros por litro es un número que yo creería que puede ser muy realista depende mucho también de tu estilo de manejo y de cuántas personas tengas de cuánta carga tengas de tu uso en general del auto sin embargo es glotoncita sí pero pues recordemos que es un auto que es grande es pesado tiene un motor grande empuja muy bien o sea todo lo que te entrega da para esos números y el segundo número es su precio el precio de Chrysler Pacífica es de el único precio además porque es la única versión que hay en México es de un millón veinte mil pesos mexicanos y aquí la gran pregunta es Manu ¿vale la pena comprar una minivan por más de un millón de pesos? un poco más de un millón de pesos? si tú me preguntas a mí con mi estilo de vida con mi personalidad yo te diría pues no yo no me la voy a comprar pero si tú me preguntas quizás más adelante en mi vida o en otra dimensión donde tenga familia donde mi estilo de vida sea digamos salir los fines de semana con amigos con familia road trips donde tenga que llevar a los niños a la escuela definitivamente sí es más incluso si necesitara quizás espacio para cierto tipo de negocios o incluso si tuviera un negocio de llevar ejecutivos te diría definitivamente sí ¿por qué? porque es una máquina muy completa muy balanceada que te da lujo que te da seguridad que te da tecnología que te da una posibilidad de convivir con la máquina con sus espacios muy cómoda es muy cómoda Chrysler pensó en el cliente entonces creo que definitivamente sí lo vale totalmente y quiero aprovechar para felicitar a Chrysler por esta gran gran máquina no solamente mecánicamente sino como desarrollaron su interior está maravilloso muy bien y bueno ahora sí me despido muchísimas gracias por estar aquí recuerden que los quiero mucho y los veo en un próximo video bye y ya saben que esto no se acaba tan fácil para quienes son nuevos en el canal en esta sección hablamos de los peros o de las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar créanme que no fue fácil encontrarle peros porque la verdad me sorprendió esta máquina nunca pensé que una minivan me fuera a gustar tanto pero sí le encontré pero sí por aquí va el primero se trata de este material este color más bien ¿por qué? porque es un color que se ve muy bien ahora que la camioneta está nueva que le da más amplitud como esa sensación de amplitud esa sensación quizá de un poco más de lujo pero a la hora de convivir con ella con los años es más con los meses esto rápidamente se va a ensuciar y no va a ser fácil de limpiar por su color y es el primer lugar donde tenemos acceso a la camioneta así que definitivamente va a estar sucio 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 y no creo que vaya a envejecer bien creo que si cambiáramos este color ganaríamos puntos ahí el segundo pero ya se trata es de la motorización ¿por qué? no porque este motor lo haga mal para nada este motor pentastar lo hace bastante bien incluso mejor de lo que me esperaba llega a ser incluso hasta algo divertido pero sí me hubiera gustado que trajeran una opción híbrida ¿por qué? porque muchas veces sobre todo con este tipo de autos la familia toma una decisión como familia que valga la redundancia y cada vez hay más personas en cada familia que para ella sea muy importante el tema de lo ecológico de ayudar al planeta entonces creo que dar esa opción híbrida valdría la pena y además pues también es importante para ahorrar combustible porque sí definitivamente una opción híbrida va a hacer que consuma menos combustible vas a ahorrar dinero sin embargo hay que tener en cuenta que también una opción híbrida pues sería un poco más costosa que esta versión pero bueno ahí les dejo mis pensamientos en cuanto a los peros y bueno ahora sí mis amores les dejo un beso grande recuerden que los quiero mucho y espero verlos en un próximo video bye bye